Ya, hoy es 3 de octubre del 2007 y estamos celebrando el primer mes de Isabela Bellino. Bien. Así que, feliz cumpleaños hijita, feliz primer mes. De parte de tu papá, de tu mamá, muchos besos de los abuelitos y los yayos que han llamado de Perú para ti. Un beso, miles de besos del abuelito Coco, de la abuelita Nena. También han llamado tu padrino Jorge para desearte muchos besos a su gatita, dice. Y la madrina Giovanna también te manda muchos, muchos besos. Todos quieren venir prontito a verte, ¿vale? Es el primero de muchos mesesitos. A ver, uno. Es el primero de muchos mesesitos. Feliz cumpleaños, mi vida. Te amo mucho. Felicidades, amor. Te amo mucho, mi amor. Te deseamos mi feliz día. A la una, a la dos y a las tres. Bien. Bien. Ahora sí, chasito, liles. Voy a tocar mi leche. Gracias.